Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Me duele chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy es sábado sabadete y antes de empezar con todo el contenido y todas mis vainas Quería decir que buenos días, buenas tardes y buenas noches y por supuesto buen fin de semana Primero, obviamente, los respetos, primero los modales, así que bienvenido a todo el mundo Y lo segundo es que hoy tenemos un torneo de PS4, así que os animo a todos a que vayáis Porque oye, estamos en el torneito, hacemos pocos torneos, pero bueno, encima si hacemos pocos torneos la gente no viene Pues poca vaina, así que bueno, a partir de las 5 de la tarde estaremos en directo, ¿vale? Bueno, 5 de la tarde igual algo menos para el calentado y todo eso Estaremos nosotros de TheCaster a la lista junto a Pablo, ¿vale? Así que os espero por ahí Pero todo, el título se llama, o el título, el vídeo se llama Poniendo herramientas en muros abiertos ¿Y si has encontrado este bug alguna vez? Yo creo que no, gente, el tema de que puedes incluso poner un objeto encima, ¿sabéis? Mira, eso no lo he visto nunca ¿Os ha pasado esto alguna vez, gente? Por esto, he tenido que grabar esto dos veces, esta es la segunda vez que lo grabo Porque la primera vez pues no tenía sonido, es súper guay, la verdad, súper buena onda Pero bueno, no preocuparse, tendré que decir exactamente lo mismo de antes, no pasa nada Esto tampoco, por ejemplo, eso tampoco lo he visto nunca Tal cual, ¿eh? Me parece súper raro Pero intuye que es una... que fallo de TheSync, ¿no? Desde que tú lo has abierto, alguien lo ha abierto, pero en tu cámara no lo está Muy buena, la verdad, muy buena Es que, claro, si esto ya lo he visto dos veces, porque lo he grabado antes Antes he grabado hasta el minuto 3, ¿vale? Bueno, si lo ponía hasta aquí, más o menos Y se mata, ¡pum! 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 Otra cosa que quería decir que yo dejé antes y al final no iba a decir Pues se me olvidaba La gente que es nueva en el canal Se piensa que yo cuando pongo un reaccionando, reacciono a él No, amigo Caramelo viendo vídeos y hablando de su vida Amigo Nuevo por aquí, ¿verdad? Así es Es lo que suelo hacer siempre, ¿vale, gente? O sea, me pongo un vídeo reaccionando y hablo un poco de mi vida, ¿vale? O sea, me gusta hablar de mi vida No sé, es mi canal y tal Pues eso, vale No os extrañéis No sé, si pongo un vídeo de fondo y... Bueno, y lo pongo de fondo Como buenamente está You know Y luego se ofende, porque estoy viendo los comentarios del último vídeo de reaccionando Y digo, ¡ay, Dios santo! Caramelo, no estás reaccionando al vídeo Oh, mira, se ha caído una Zofía Wow Oh, se ha metido una trampa en la cabeza Oh, pone algo en la cinemática Uy, esto es nuevo Ubisoft O sea, esto es nuevo juego de Red Bulls y Seed Gente, ¿lo habéis visto? Mira, aquí ya es Griflock Con el cambio de sexo Arre Oh, lo ha matado ¿Me gusta? ¿Me gusta cómo reaccionó? Gente, bueno, si es... Si le pongo un vídeo de fondo y me pongo a hablar Pues lo que hay, hombre Ven, aquí tenemos una pelea súper interesante Súper epicarda ¿Veis? No da nada y nada Y en fin ¿Veis? El reloj quema y ya le hace un tatuaje Es que ha sido chulo, ¿eh? También te digo, pero no pasa nada Ha sido chulo Awoken ¿Qué pasa, chaval? Toma ¿Qué te pasa, eh? Yo de repente comí mis cositas, eh, tonto Eh, por cierto Muy buena esta de aquí La he visto antes, digo Buff sequatrado Oh, vale Dos muertos Muy buena, eh Ejecución 8 de 10 Intenciones 10 de 10 Finalidad Matar Por tanto, 10 de 10 cometida Vale, creo que no he visto más de aquí, me parece Porque ya he empezado antes a hablar de mi vida Y se me ha olvidado Ha puesto mal la Claymore Es que la has puesto mal ¡Hola! Pero esto es antiguo que te cagas, eh Esto es antiguo que te cagas Por cierto, la gente es malísima, ¿o qué? No entiendo ¿Por qué no me tocan a mí eso en el otro equipo, tío? Lo peor que me suelen tocar de esos en mi equipo, ¿sabes? Y gana, madre mía No se ha acomodado Gente, ya sabéis Hoy era 5 Espero en directo El primer día Bueno, ya Este es el tercer torneo que hacemos Vale, toma piñote Este es el tercer torneo que hicimos En el primer torneo estuvimos Creo que cerca de mil personas En el segundo, la verdad Fue bastante flojo Y fue como... Y se mata Fue como 400 Un directo normal, vaya 400 y algo Así que hoy esperamos estar por el menos Cerca de los mil, ¿no? Yo creo ¡Bing! Está buena Ah, porque estaba muy tocado de vida A ver Ah, pues no sé qué le ha pasado Le ha contado como que se ha caído de mucha altura Qué fuerte Qué fuerte Pues eso es un bugazo Madre mía Madre mía Bueno, ya lo estaba viendo La verdad No, no tiene mucha... Va a morir Madre mía No, hombre, no Seguro que habrá dicho ¡Ay, qué falso! Si le he dado Y huevo ¡Bing! ¡Bing! Me acuerdo con... ¡Lol! Qué fuerte Me acuerdo con hacer estos retos, gente Matando con el XK y todo esas mierdas Estaba guay, la verdad ¿Qué? Se ha comido la granada, tú Qué fuerte ¡A tope! ¡A tope! Madre mía Vaya bacanal se ha hecho ahí Se cometió la bacanala ¡Wow! Estás buena, ¿ves? Estás buena, ¿veis? Un 4K ahí de Chile La dupla ¡La dupla! ¡Duple kill! A ver Pero, ¿por qué corre alrededor de la granada, tío? ¿Es un tipo de danza hindú? En el cual hay que bailar el rol de la muerte ¡Wow! Qué buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? A ver No queda otra que el... Ah, bueno Ya lo he dicho para el chat De hecho, ¿no? Había problemas con el servidor Ve, mira Está alguien laqueándose Pero los servers Dice sí Vamos, que está todo el mundo igual Los servidores Vaya Nada nuevo Puma, puma, puma Pim, pam, pum Pum, bocayatún Pum, pam, pim Y la sartén Madre mía Pum, pam, poro Y no me hizo otra rima, la verdad Me lo invento ahora mismo No me engañarás Let's go Muy buena Sale, vi ahí Muy buena Mira cómo corre ¡Corre! ¡Corre! Muy buena, la verdad Muy buena Madre mía Ahí viene el Zerma Y aquí todo es prevenido Todo Que no sabe ni dónde está el pobre Tú y se lo carga Madre mía Lo peor que acaba de empezar a jugar ¿Sabes? ¿Qué es lo peor? Piñote Pumba Esa es buena ¿Sabes qué es lo peor? No Qué fuerte Que se me ha quedado fuera, tío Se me ha quedado Como fuera Pero pasa que se ha arriesgado demasiado, ¿no? Porque se te pega de vez ahí Pero bueno Madre mía Menos mal, tú Qué cosa más rara ha pasado, ¿verdad? Le empiezo a disparar Se cae de injury Y luego ha explotado, tío ¿Injury se puede hacer eso? Es que no lo sé Niña de Fuse Niña de Fuse A ver Son un poco pacos los otros, ¿eh? Eso, por ejemplo Lo haces en el COD Antiguamente Y vale Porque no se escuchaba nada Al de Fusar, ¿no? Pero aquí que se escucha un montón y tal Sabes, raro, tío Voy a tocar el nuevo menú Que este menú Se supone que lo pondrán en A finales de año Creo que era ¿What? De Chile, ¿eh? El dupla El tema de matar a C4 Es muy satisfactorio, ¿eh, gente? Ah, eso me pasó a mí, ¿eh? Pero yo no podía romperlo Yo no podía romperlo Se me hizo invisible el C4 O sea, el C4 Perdón, se me hizo invisible el tron Pero no me parecía Y no podía romperlo Estaba atascado Estaba quieto Qué buena Se la hizo, tú Bueno, hay uno más Me parece, ¿no? ¿Por qué dispara tanto, tío? Porque dispara 80 balas, tío Tómale, perro Boff Cómo manejo Qué buena, ¿eh? Es muy satisfactorio también Disparar con este arma, gente Vale, el tema del menú El tema de la brújula esa No está bien, ¿vale? Simplemente que, bueno Que la gente puede utilizarlo Porque se mete en Steam Y desde las propiedades y tal Pero es una tontería O sea, es poner el menú mal Porque está bugado Ya dijeron que eso Ni va a estar así Los dos pisos Ya que, bueno Esta nueva versión de Purva Va a experimentar ¡Ay! Se la ha hecho Ah, bueno Se la ha hecho Porque se ha acabado el tiempo Uy, va No me ha quedado Derecha Mita izquierda Esta música Es farrullera, tío ¿Estás dando cuenta? ¿Y esta música Es farrullera? ¿Por qué? Madre mía A ver ¿Ha sido desde el modo de repetición? Sí Pero esto no es tan O sea, esto no es así ¿Vale? O sea, realmente Este en su cámara No tiene esto puesto ¿Vale? Para que os lo sepáis En su cámara Las cajas estas no aparecen ¿Vale? Simplemente es un fallo De modo de repetición Que es una mierda Que sí, que está muy guay y tal Pero que no he sido tan ¡Oh! ¡Qué suerte! No hace suerte, ¿sabes? Ya sabes que me gusta Explicar siempre las cositas En plan, ah, pues mira Si es algo en plan Legit Pues lo digo Si es algo que ha sido Por fallo Pues lo digo Este es un guantazo Que la ha pegado, vaya Ni bug ni nada Qué buena Porque la he escuchado En el último momento Moverse, ¿eh? ¡Ya se ha acabado! ¡Jo, macho! Mi gente Buen fin de semana Todo el mundo Ya sabéis Hoy estaremos en directo Con el tema del torneo Y mañana estaremos Con el 2 versus 2 Pero mañana no sé Si streamearlo No lo creo Porque si antes me hacía Y era un 2-nadie Ahora que es un 2-nadie Más uno Pues imagínate, ¿no? Mi gente Un placer No me haces este vídeo ¡Adiós! No me haces este vídeo No me haces este vídeo ¡No me haces este vídeo! B nosotros